Gracias a Corpeco y también a la Cámara Nacional de Productores de Leche por esta invitación. Es un placer estar por aquí compartiendo un poco de conocimiento con ustedes. Y en el día de hoy yo he programado una charla muy sencilla, muy corta y sencilla, acerca de los parásitos y los impactos económicos de estos parásitos y cómo contornar, cómo controlar estos impactos. Pero vamos a hacer una charla muy rápida, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden contactar vía correo, vía WhatsApp, que vamos a poner en la pantalla en el cierre. Pero quedo a disposición de todos. Perfecto. Bueno, señores, como ya presentado por Carlos, mi nombre es Cayo Borges y ahora nosotros vamos a empezar a hablar un poco de los parásitos y sus impactos económicos. Perfecto. Nuestra agenda del día de hoy, vamos a empezar con una rápida introducción. Después vamos a hablar un poquito acerca de las garapatas, de los nematodos, acerca de control estratégico de parásitos y concluimos entonces nuestra charla del día de hoy. Perfecto. Bueno, señores, como introducción, no hay cómo hablar de impactos, parásitos, si no ponemos ningunos datos, ningunas revisiones de literatura, ¿no?, acerca de este grave problema que tenemos en la fazenda, en las haciendas. Algunos datos nos prueban, como un dato de 2014, un dato muy recente de crisis, que los parásitos generan grandes pérdidas productivas en los datos, tanto de carne, cuanto de leche. O sea, por más que pensamos que no, el gran problema de parásitos es con ganado de carne, en fincas de carne, en haciendas de carne. No, señores. Tenemos impactos también en toda la productividad lechera. Perfecto. Que ultrapasan los 13 mil millones de dólares anuales solo en Brasil. Y siendo 74% de estas pérdidas generadas por nematodos y garrapatas. O sea, nematodos y garrapatas, más una vez, siendo los principales nematodos que sacan la productividad, que generan perjuicios económicos a las fincas y que, consecuentemente, disminuyen la productividad y la rentabilidad de fincas, de carne y también de leche. Perfecto. Las garrapatas pueden generar varios prejuicios en los datos. ¿Por qué? Porque no solo generan prejuicios a los datos, pero también a los ganaderos, a las fincas, a la rentabilidad de todo. Variando con el grado de infestación. Esto no es una novedad, pero cuanto mayor es el problema, mayores los impactos que tenemos, mayor es la disminución de productividad. Y con esto tenemos mayores impactos económicos. Perfecto. Y esto es agravado. Siempre tenemos una mayor infestación, un mayor problema, tanto cuando hablamos de garrapatas, cuando como hablamos de nematodos, en regiones de clima tropical. Porque el parásito que vamos a hablar adelante tiene una preferencia. El clima tropical favorecía el desarrollo del ciclo de estos parásitos. Perfecto. Y entonces, cuando tenemos regiones de clima tropical, que no tenemos cambios bruscos en la temperatura, o estaciones del año bien definidas, bien centralizadas, tenemos problemas porque estos parásitos se desarrollan por todo el año y miramos impacto por todo el año en los datos. Y los ectoparásitos, de manera general, tanto los ectoparásitos como los endoparásitos, que son los nematodos, no solo generan perjuicios directos en los animales, pero también generan pérdidas indirectas. ¿Cómo hablamos acerca de esto? Perjuicios indirectos son los perjuicios con costos de tratamiento, con mano de obra, con tiempo de los funcionarios para hacer los manejos. Entonces, estos son los perjuicios indirectos. Cuando hablamos de pérdidas directas, son las pérdidas relacionadas acerca de los animales, solo sobre los animales. Entonces, tenemos la pérdida de peso, la transmisión de enfermedades que es posible tanto por garrapatas, cuanto por moscas. Y con esto llegamos a una baja productividad de los datos, que van a generar prejuicios económicos de gran significancia cuando miramos los datos anteriores. ¿Perfecto? Bueno, señores, hablando un poco más acerca de los impactos económicos de garrapatas, esto no es solo un problema de Brasil, no es solo un problema de Costa Rica, no es solo un problema de Argentina, no. Miramos que tenemos datos de varios países en la pantalla. Por ejemplo, en Argentina, las garrapatas generando 100 millones de dólares de prejuicio por año, un dato de 2001. En Brasil, 3.2 mil millones por año. En México, 30 kilos por animal por año de pérdida de reducción. En Australia, reducción de 182 litros de producción de leche por animal por año, que es un monto total de 5.300 toneladas de manteca. O sea, impactos extremamente relevantes. En Cuba, 22% menos presentación de celo, 20% menos natalidad. O sea, si solo miramos los impactos de las garrapatas, solo de la presencia o no en los animales, tenemos que mirar adelante, ¿no? Porque, miramos acá, las garrapatas tienen impacto hasta en la reproducción de los animales. La reproducción es lujo, ¿no? Un animal que no está sano, que no está listo, que no está perfecto, no tiene capacidad para reproducirse. Entonces, tenemos siempre problemas reproductivos, bajas tasas de premies, bajas tasas de natalidad, aumento en los índices de pérdida embrionaria, y esto por el estrés generado por la garrapata, por las enfermedades generadas. En Uganda, 250.6 millones de perjuicios por año en dólares. Y en Mozambique, la babesiosis es considerada la mayor causa de mortalidad del ganado de Mozambique, de la población ganadera de Mozambique, ¿perfecto? O sea, miramos pérdidas económicas en varios países del mundo. No es solo en uno país, no es solo focalizado, centralizado, no, tenemos pérdidas en varios países, en varias regiones de todo el mundo, ¿perfecto? ¿Y cuál es el motivo de tantas pérdidas, no? ¿Por qué esto genera tantas pérdidas? ¿Por qué esto tiene un impacto tan grande en la productividad? Bueno, empezando, hablando por las garrapatas, otra vez, una vez más, los parásitos que más traen impactos visuales, ¿no? Que más podemos mirar. ¿Por qué las garrapatas, además de las pérdidas directas e indirectas, tienen potencial de generar transmisión de enfermedades también, no? ¿Qué miramos en la pantalla? Que la infestación por garrapatas no es solamente una infestación, no solo está estresando a los animales, pero también la garrapata saca el sangre de los animales, genera estrés. Los animales que presentan infestaciones con garrapatas presentan fiebre, pérdida de peso, bajan la producción. La garrapata está involucrada en un complejo llamado tristeza parasitaria bovina. ¿Qué es esto? Es un complejo de la babesiosis y anaplasmosis. Perfecto. Estos dos parásitos componen el complejo tristeza parasitaria bovina, que es más conocido como fiebre de la garrapata, ¿no? Es esto que es más conocido, la tristeza parasitaria bovina. Este termo es un termo muy específico en los países de América, tristeza parasitaria, pero ahora ustedes tienen más de esta información. Y también la presencia de la garrapata genera anemia, porque están sacando la sangre de los animales. Y además, si tenemos el complejo de tristeza parasitaria, esta hemoparasitosis, ¿no? Tenemos mayor complicación de la anemia, porque estos parásitos transmitidos por las garrapatas destruyen las células del sangre, las células rojas, y con esto tenemos agravamiento, potencialización de la anemia general. Podemos tener presencia de míesis por lesionar la piel de los animales. Altas concentraciones de garrapata hacen con que la piel sangre, y con esto tenemos espacio para entrada de míesis. Perfecto. Y después del abate, ¿no? Después del sacrificio del animal, tenemos pérdidas hasta con el cuero de los animales, porque las garrapatas generan pérdidas hasta en el cuero de los animales. Y ahí, cada vez más tenemos impactos en la producción, tanto de leche, cuanto de carne, cuanto de subproductos generados por los animales. Perfecto. Bueno, si hablamos de garrapatas, consecuentemente tenemos que comprender el por qué este parásito tiene tanto potencial de impacto y cómo esto ocurre mirando el ciclo de la garrapata. Y esto se resume, cuando miramos esto, se resume en los datos que vamos a presentar en la pantalla. ¿Por qué la garrapata es tan difícil de control? ¿Por qué genera tantos perjuicios en las fincas? ¿Por qué? Para empezar, si miramos una vaca, si miramos una hembra que está parasitada con altas concentraciones de garrapatas, siempre tenemos mayores concentraciones en el ambiente. ¿Por qué? Porque solo 5% de las garrapatas se quedan en los animales. 95% de la población de garrapatas de las fincas se quedan en la pastura. Entonces, cuanto mayor la población en los datos, en los animales, mayor es la infestación, mayor es la contaminación de la pastura. Y esto es importante porque debemos tratar los animales y intentar implementar manejo para disminuir cada vez más la concentración de garrapatas. No solo en los animales, pero también como en la pastura. Y el ciclo de la garrapata, la fisiología, la genealogía de la garrapata, hace influencia con esto. Porque una única hembra es capaz, tiene el potencial de poner hasta 3.000 huevos en la pastura. O sea, es extremamente fácil la reproducción de la garrapata. Y es esto que vamos a mirar en la pantalla cuando hablamos de dinámica poblacional. ¿Qué es la dinámica poblacional? Bueno, tenemos acá las primeras garrapatas que son los individuos sobrevivientes a la sequía, que van a subir a los animales, quedar por 21 días en promedio, que es el tiempo de la garrapata en los animales, el ciclo de la garrapata en los animales, y van a bajar a la pastura. Pero ahí bajamos en una mayor concentración en la pastura. Bajamos en una mayor cantidad de animales, de parásitos en la pastura. Con esto, estos animales van a poner los huevos en la pastura y tenemos un clima más compatible porque tenemos más lluvias, mayores temperaturas, y empieza un nuevo ciclo. Llegando a 42 días del inicio de la infestación, las garrapatas bajan nuevamente la pastura, ponen sus huevos y empieza una nueva generación con mayor número de larvas. Y con 63 días, estas garrapatas van a bajar a la pastura y ahí podemos tener una explosión de la garrapata. Pero eso no se limita hasta cuatro generaciones. En Brasil ya tenemos datos de garrapatas con hasta seis generaciones. O sea, que esto nos prueba que cuanto mayor el problema, mayor puede se agravar el problema. Cuanto más tenemos garrapatas, peor pueden ser los resultados. Perfecto. Es esto que tenemos que comprender. Y también tenemos una predisposición de las razas. No es incomún, nosotros estamos ya cansados de conocer esto, que los animales taurinos, o sea, los animales de razas europeas, cuanto más sangre tienen de razas europeas, más sensibles son las garrapatas. Por varios factores. Empezando por el cumplimiento de las pernas, los animales que son europeos tienen un cumplimiento de las pernas más cortos que los animales más índicos, indianos, ¿no? La piel es diferente, la grasa de la piel es diferente, pero también tenemos un último estudio muy interesante que podemos mirar en la pantalla, que es la inflamación de la piel. Y está comprobado, como podemos mirar en esta pantalla, a la izquierda tenemos la piel de un animal taurino, o sea, un animal de razas europeas, y a la derecha tenemos la piel de un animal cebuino, o sea, animal de razas indianas, ¿no? Voz índicos. ¿Y qué esto nos prueba? La piel de los animales taurinos presenta menos puntos rojos, que podemos mirar a la izquierda. Estas son células inflamatorias, o sea, la piel del animal taurino presenta una menor inflamación a la picada de la garrapata. Y con esto, la garrapata logra ingerir, chupar más sangre que cuando tiene la picada en la piel de los ebuinos, que miramos a la derecha. Y que esto influencia para nosotros. Cuanto más sangre una garrapata logra sacar del animal, mayor es la producción de huevos de la garrapata. O sea, cuanto más sangre, más alimento, más producción. ¿Perfecto? Es esto que ocurre, es un dato interesante para mirarnos. Y cuando hablamos de nemátodos, nemátodos ya son algunos parásitos un poco diferentes. ¿Y por qué? Porque los nemátodos sacan la productividad de manera que no podemos mirar, no logramos mirar. La gran mayoría de los síntomas con nemátodos son subclínicos. No están presentes. Para un animal general, tener, en la verdad, algunos síntomas clínicos, como diarrea, como secreción de los ojos, como pelos erizados, tenemos que tener algún factor estresante o una grande, más grande cantidad de infestación de nemátodos en estos animales. El mayor impacto generado por nemátodos es el bajo desarrollo. Es los animales que no tienen un buen desarrollo. Y esto porque son influenciados por los nemátodos, que en la 95% de las veces, más del 90% de las veces, solo generan síntomas subclínicos. No es común mirar síntoma clínico de nemátodos en animales. Y las clases más afectadas por nemátodos son los terneros y animales hasta los 24 meses. ¿Por qué? Porque son los animales que están en desarrollo, ¿no? Son los animales que tienen una mayor ganancia de peso, que están creciendo, que están poniendo peso en el cuerpo. Y por esto, los mayores síntomas de nemátodos son en animales hasta los 24 meses. Y es muy importante controlar, hacer un buen control parasitario de estos parásitos en los animales. Y el ciclo de los nemátodos, cuando miramos el ciclo de los nemátodos, también sufre con influencia de clima. Cuanto mayor las lluvias y mayor la temperatura, mayor la contaminación de la pastura. O sea, más rápido tenemos la proliferación, la reproducción de los nemátodos en la contaminación de pastura. ¿Perfecto? Y cuanto más seco y más frío, menor la temperatura del ambiente, menores son las larvas en la pastura. ¿Y qué esto nos prueba? ¿Qué tenemos que sacar de idea de esta diapositiva? No debemos controlar nemátodos, hacer protocolos de control de nemátodos en lluvias. ¿Por qué? Tenemos una alta concentración de nemátodos contaminando a los animales. Entonces, solo estamos intentando tapar el problema, solucionar un problema que en este momento no es solucionable. Los protocolos de control de nemátodos deben ocurrir en la sequía. Esto es el principal periodo que debemos controlar e intensificar, hacer un buen control parasitario para nemátodos para disminuir las concentraciones, la contaminación de la pastura. Y cuando llegamos a época de las lluvias, tenemos una baja concentración y no vamos a tener muchos impactos con estos parásitos. ¿Perfecto? ¿Y cómo disminuir los impactos? Esto es la pregunta de un millón de dólares, ¿no? ¿Cómo disminuir los impactos generados por estos parásitos? Es esto que intentamos siempre descubrir, ¿no? Siempre pesquisar acerca de esto, siempre hacer estudios y algunos datos nos prueban que son eficientes. Bueno, la mejor manera de disminuir los perjuicios generados por estos parásitos es haciendo un control estratégico. Control estratégico es el punto clave. No es poner desparasitante en todo, poner baño en todos los animales a todo el tiempo. No, señores. Tenemos que utilizar la cabeza. Tenemos que pensar y hacer un control estratégico de la manera correcta, de la manera consciente para disminuir los impactos de estos parásitos y aumentar las tasas de suceso de nuestros protocolos. Y para hacer un tipo de protocolo estratégico, un control estratégico de estos parásitos, tenemos que tener en cuenta estos temas que están en la pantalla, como el ciclo del parásito, el clima, el tipo de producción de nuestras fincas, el tratamiento correcto, la medicina correcta, el intervalo de aplicación correcto. Todos estos factores influencian para tener o no un buen resultado. Perfecto. Cuando hablamos de tratamiento correcto, bueno, tenemos tres tipos de tratamiento, ¿no? Empezando con baños de inmersión. No es una técnica muy común para ganaderías de leche, pero aún miramos algunos ganaderos utilizando. Tenemos que tomar algunos cuidados con baños de inmersión, porque es extremamente importante controlar el nivel de la mezcla. Siempre controlar, tenemos que tener la cantidad correcta de mezcla en el baño. cuando vamos a hacer las recargas, hacer una premezcla de la solución del producto utilizado y corregir el pH. Es muy importante. Algunos productos tienen mejor efecto con pH, más alcalino, otros con pH, más ácido. ¿Correcto? Y muy importante la velocidad de pasaje. Tenemos que pasar un animal por vez y no varios animales al mismo tiempo. Cuando pasamos varios animales al mismo tiempo, no tenemos una efectividad tan buena y tenemos una alta posibilidad de generar accidentes, ¿no? Generar prejuicios por muerte de los animales, herimientos, animales que no salen bien del baño. Entonces, esto no debemos hacer. Cuando hablamos de pulverización, hacer la dosis correcta. No es solo pasar sobre los animales poniendo el producto de una sola vez. No, señores. Tenemos que bañar los animales, mollar los animales, utilizando de 3 a 5 litros por animal, hacer una premezcla con la solución, aplicar en las partes bajas de los animales, cuello, también en el lubre, ¿correcto? En donde están las gajapatas. Entonces, esto es la forma, la manera correcta de aplicación de una pulverización y no así. Tenemos que contener los animales, hacer de una manera correcta para disminuir los impactos en el futuro y tener un buen control. Y cuando hablamos del purón, del producto purón, es fácil la aplicación, pero tenemos que recordar, productos purón tiene que ser aplicado contra el sentido de crecimiento del pelo, o sea, de la cola hasta el cuello, para tener un mayor contacto con la piel y una mayor acción en los animales. Si ponemos el producto a favor del pelo, podemos perder cantidad de producto y disminuimos la fijación en la piel. Perfecto. Y cuando hablamos de inyectables, que también es posible, este manejo que miramos a la derecha no es recomendado, ¿no? Tenemos varios errores, no respetamos el bienestar animal, no tenemos los pesos de los animales, no miramos si la aplicación está hecha de la manera correcta, entonces esto es abominable, no podemos hacer eso. La segunda opción no es errada, pero puede mejorar, ¿no? Ya tenemos un animal contido, ¿no? Que está contido en el corral, miramos que es una aplicación más que logra tener un mayor bienestar animal, pero es más correcto, la manera más correcta de hacer esto. Contener los animales, aplicar los productos frente al peso de los animales y siempre, siempre respetar los tiempos de retiro, utilizar productos que tienen potencial, que pueden ser utilizados para animales lactantes y para animales que están en periodo seco, ahí logramos utilizar productos que no tienen, no hay el quesito de leche, la producción de leche y ahí podemos utilizar productos con un tiempo de retiro un poco mayor. Perfecto. Y acerca de los modos de acción de los productos, bueno, tenemos dos tipos de productos, son los productos contactos y sistémicos. El producto de contacto tiene varios nombres, pero esto no es el enfoque de la charla, es solo para que ustedes miren. Tenemos productos de contacto, ¿qué son estos productos? Tiene que entrar en contacto con el parásito, que es un ejemplo, el baño y el purón, ¿no? Tiene que entrar en contacto, tiene que estar en la piel, se quedará en la piel, si no, no generan ningún efecto. Y productos sistémicos, que tenemos algunos purón con efecto sistémico, pero el más importante es los inyectables también, ¿correcto? Porque tiene acción por la sangre de los animales. Y el modo de acción del producto, si tiene acción con adultos, larvas o huevos, ¿perfecto? Es esto que tenemos que mirar. Elección del producto a utilizar, siempre rotacionar principios activos, ¿por qué? Para disminuir la resistencia, cuando tenemos solo un principio activo, tenemos problemas con resistencia parasitaria, es más fácil tener problemas, pero cuando cambiamos de principio, me gusta decir que cambiamos la carretera y con esto logramos tener una mayor dificultad para generar la resistencia, ¿perfecto? Y acá tenemos un ejemplo de acción sinérgica para control de garrapatas, que es un ejemplo como una mezcla de Fluazuron a 3% más el Fipronil a 1%, tenemos algunas ventajas cuando tenemos un producto de eso, ¿por qué? Una acción sistémica y una acción de contacto, perfecto, tenemos dos modos de acción y ahí logramos controlar mejor las garrapatas, como ejemplo tenemos el Superior que es el producto que está en la pantalla, el Fluazuron controla la garrapata inhibiendo el ciclo de la garrapata, o sea, disminuiendo la producción de quitina, una proteína de protección de la garrapata, bloquea el cambio de fases y el Fipronil mata por contacto, tiene un efecto en el sistema nervioso y con esto logramos bloquear el ciclo de la garrapata y ayudamos también en el control del ambiente porque no permitimos el desarrollo y con esto cuando utilizamos una mezcla que tiene efectos comprobados, que tiene efectos garantizados, logramos esto, hasta 63 días de protección contra reinfestaciones de garrapatas, o sea, una mezcla de Fluazuron a 3% más 1% de Fipronil que tiene sus efectos comprobados y que nos ayudan a controlar las garrapatas, perfecto, y para nematodos, un ejemplo de acción sinérgica, como una Ivermectina a 0,8%, o sea, 200 microgramas por kilo, más el surfoxo de aumentazol a 10%, los dos con efecto sistémico, pero que tiene efectos interesantes porque cuando miramos los principios activos, cuando mezclamos el principio activo de la Ivermectina más el surfoxo de aumentazol, logramos pegar los nematodos, logramos matar, controlar los nematodos en todas las fases, incluyendo huevos, larvas y adultos de todas las clases de los nematodos. Entonces, esto es muy importante y es como ejemplo el Evol que tenemos en la pantalla, un producto que tiene la mezcla de Ivermectina con surfoxo de aumentazol y que logra controlar todos los parásitos gastrointestinales en una sola aplicación, la purga perfecta, ¿no? Entonces, ahora tenemos una solución para esto que ha evolucionado todos los tratamientos que tenemos actualmente. ¿Y por qué esto? Porque tenemos el surfoxo de aumentazol eliminando rápido los parásitos y la Ivermectina garantizando una cobertura de protección alargada. Pero lo más importante es que tenemos un periodo de tiempo cuando mezclamos las dos moléculas que tenemos la mayor eliminación de los parásitos que es el periodo que miramos en negro en la pantalla. ¿Perfecto? Entonces, esto es la gran importancia de mezclar principios activos porque ahí logramos tener más fuerza en el control de los parásitos y disminuimos los impactos económicos. Bueno, señores, como conclusión, yo sé que ha sido muy rápido, hablamos bastante superficial acerca de estos temas, pero si quieren podemos continuar después, marcar una otra charla. Pero como conclusión quedamos, las gajapatas y los nematodos son los principales parásitos causadores de perjuicios económicos y productivos a las fincas. No existe un protocolo único para todas las fincas. Nosotros debemos ajustar estos protocolos de acuerdo a cada necesidad y disponibilidad de estructura de cada finca. Recordando, señores, un producto bueno es un producto bien aplicado, bien utilizado. no existe la mejor solución del mundo que sea aplicada de manera errada. Perfecto. Esto tenemos que mirar, excelentes aplicaciones generan excelentes resultados. Perfecto. El mejor control de gajapatas se tiene con un uso de protocolo estratégico. Esto es muy importante y como conclusión, no debemos tratar la infestación por la gajapata en hemáteros. Más eficiente es prevenir y controlar en los periodos correctos y con las medicinas y aplicaciones correctas. Perfecto.